¿Qué es la pandemia? Todos ellos logramos detectarlos, con todos ellos hemos dado un seguimiento. Parte importante que hizo la universidad es que justamente cuando inicia esta pandemia, estábamos dando inicio también a las estancias. El programa educativo tiene tres estancias. En cada estancia el estudiante cumple 200 horas de trabajo activo o presencial en alguna institución de atención prehospitalaria. Cuando esta pandemia inicia, enseguida nos comunicamos con ellos, primero para saber cómo se encontraban. Para la universidad es muy importante conocer el estado de salud de cada uno de ellos. Segundo, saber que contaban con las herramientas adecuadas para atender a los pacientes durante esta pandemia. Y tercero, saber en qué instituciones estaban cubriendo estas horas. Cuando se da esta pandemia, bueno, ellos comienzan a trabajar, nosotros comenzamos a identificarlos. Sabemos hasta el día de hoy en qué institución están. Sabemos en qué estado están, porque reitero, el programa es a nivel nacional. Entonces tenemos, inclusive en estudiantes en Durango, en el Estado de México, acá han estado muy activos. En la Ciudad de México, en Michoacán, en Sonora, en Hidalgo. A todos ellos logramos ubicarlos. Hemos detectado que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, nuestra mayor población está en Erum, Cruz Roja Mexicana, y en el CURUM. Y tenemos ubicados dos docentes que están laborando activamente. Uno de ellos está en el CURUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Ciudad de México, y en el Hospital 20 de Noviembre. Las horas que está cubriendo nuestro docente en específico es durante la noche. Y tenemos a otro docente que está laborando en tres hospitales. Hospital Regional Nº 25, Hospital General de Chalco, y el Hospital Regional Ignacio Zaragoza. Iniciamos con 28 estudiantes activos. Reitero, estos estudiantes ubicados en estancias, uno, dos y tres, en estadía. Pero también ya hemos ubicado algunos estudiantes que están cubriendo las materias ordinarias, pero que de hecho están activos en el sistema. Llevamos ahorita el conteo de alrededor de 56 estudiantes activos. El estudiante realiza dos tipos de actividades de manera esencial. Una es acudir a esos llamados de emergencia, donde les permite, obviamente, llegar a la escena y evaluar al paciente. Este es en un primer escenario. Cuando evalúan al paciente, ellos ya llevan un listado con indicadores para saber si puede ser un paciente con algunos signos y síntomas del COVID o simplemente se trata de un paciente con algún estado clínico que deba atenderse. Dos, son paramédicos, son técnicos en urgencias médicas que se están dedicando únicamente al traslado de pacientes ya diagnosticados con COVID-19. El riesgo de un técnico en urgencias médicas es constante, derivado de pandemias, derivados inclusive de situaciones de accidente. Todo su desarrollo siempre se ve en un riesgo. Lo importante aquí es saber que el estudiante está siendo consciente de la actividad que está realizando, pero sobre todo que siempre siguen los lineamientos de cuidado. Hay una labor bien importante que tomó la universidad y fue la creación de algunas caretas que en días próximos serán entregadas a los estudiantes y docentes que están laborando de forma activa ante el COVID. Estas son unas caretas especiales que están siendo diseñadas a través de impresoras 3D. Entonces ya se cuenta con un volumen que justamente se va a entregar a nuestros estudiantes, reiterando la importancia que es que ellos se encuentren bien. En estos días ha sido muy complicado entender la situación que estamos viviendo. Segundo, estar conscientes de que somos el ejemplo para que otras personas vean la actividad que nosotros estamos realizando. Y tercero, llevar los cuidados no solo en la escena, no solo con nuestros pacientes, sino también a casa. Recordemos que nuestros estudiantes, muchos de ellos detectamos que por proteger a sus familias no llegan a sus hogares y deciden quedarse por lo menos 12 horas en otro lugar para no llevar a un agente contaminante a sus casas. Si bien el cuidado del equipo de protección personal ha sido importante, llamemos desde caretas, gogles, cubrebocas, el Tyvex que se utiliza, guantes, la parte también del cubrebotas. Todos estos agitamentos deben obviamente o los cubren y los protegen, pero en alguna situación llega a resultar insuficiente porque hay que estar retirando o renovando estos materiales. Dentro de las actividades sufrieron un cambio de tal modo que no estamos exponiendo al estudiante a atender más casos, inclusive de trauma, si no son necesarios, considerando que muchos de nuestros estudiantes fueron ubicados en hospitales o están ubicados directamente en el trasladado e identificación de pacientes COVID. Una de las actividades que se les solicitó a ellos es un análisis, primero, de la situación que estaban viviendo, dos, cuáles eran las propuestas que ellos podían tener para llevar un cuidado correcto de su integridad, de su propia salud, y tres, empezar a hacer esas pequeñas propuestas de trabajo en relación a, si bien ellos saben un protocolo de sanidad o de cuidado personal, también esto tenemos que hacerlo reiterativo con el resto del personal que si bien no es parte de la universidad, pero si es parte de un personal que brinda atención prehospitalaria. Algo que tratamos de hacer con nuestros estudiantes en estas materias es que no solamente sean estudiantes con cierto cuidado porque sabemos dónde están y qué están cubriendo y dónde están cubriendo, sino que también lo que ellos están aprendiendo lo puedan compartir con el resto de sus compañeros. De esta manera estamos cuidando también la integridad de todo el equipo que brinda atención prehospitalaria a nivel nacional. Gracias. Gracias. Gracias.